Música Locorra no busco bulla ni a nadie perjudicar Acércate no me huya que te vas a lastimar Se ha derrumbado una cobre muy alta y sin afirmar De mujer que mucho cobre se tiene al fin que cansar Eso no es nada, mara, eso no es nada, mara Eso no es nada, caramba, eso no es nada, mara Eso no es nada, mara, eso no es nada, mara Eso no es nada, caramba, no llores más, mara Eso no es nada, mara, eso no es nada, mara Eso no es nada, mara Eso no es nada, mara Eso no es nada, no es nada, no es nada, no es nada, no es nada Eso no es nada, caramba, no llores más, mara Eso no es nada, eso no es nada 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 Eso no es nada, eso no es nada